Hombre, ¿tú qué crees? Pues un poco nervioso, claro que soy para mañana, te digo. Pero a ver, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo quieres que vaya a haber hoy La La Lang? Además, no soporto los musicales. Es que no entiendo eso de que se pongan a cantar así porque sí. ¿No ves que no tiene sentido? Venga, venga, hasta luego. Musicales a mí. Copa del Rey Yo te quiero para mí Y ahora aún más Que la Liga es del Madrid Quizá El árbitro nos robará Un gol legal O ganaré Jugando muy mal ¡Vamos, cholo! Copa del Rey Remontaré en el camno Prepárate Vamos a dar más hostias que el Madrid de Mou Después Protestaré en la banda Cualquier decisión ¡Ay, cabrón! Tú más Vas a palmar Y asegurarme Después Contraíla a la vez Un título Con esta temporada Que tal y cómo va el Madrid No nos viene mal Sí, la verdad que sí Aún no sé lo que haré Si continuaré O es la hora de la retirada Pero antes de decidir Nos va a tocar sufrir Copa del Rey Yo te quiero para mí Copa del Rey Yo me piro de aquí La, 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 copa ¿Qué pasa si no? Ha, 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 ha ¡Vamos Lenape Subtitulado Salape